Bueno, 3 de la mañana, 16 minutos. Les tengo que hacer una pregunta antes de viajar, porque vamos a ir a Milán, vamos a ir a Italia. Nos está esperando nuestra amiga periodista italiana, Federica Campo. Dame un segundo, Federica, ya te presento. ¿Ustedes se quieren casar? ¿Vos te querés casar? Le pregunto a nuestros compañeros. Acá, en el staff, los que vos no ves, pero que están acá, está casado, el director de programa está casado. ¡Para! Vamos, dejame ir anotando. Ah, no tengo lapicera. Debo ser el único tipo que conduce un noticiero que no tiene una lapicera, ¿no? ¿Viste que están todos...? Vamos, más noticias. ¿Qué hacen esto? Más noticias. Escuchame, pará. Vamos a hacer la lista y ya vamos con la nota. El director del programa, casado. El musicalizador del programa, el rasta. Fernando, el director, casado. Rasta, casado, de novio. De novio, pero no casado. Y lo está diciendo con una actitud de... Lejos el casamiento. Muy lejos. Hernán, nuestro compañero que pone los zócalos, los logos, todo esto. Hernán, concubinato. ¿Es como estar casado o no? El clon, que es nuestro amigo que dispara los videos, los tapes. Está casado, el clon. Está casado. Bueno, Viche, viene ganando mucho el tema de la pareja formal. El productor del programa, Adrián Canepa, voy a tratar de imitar su voz. Divorciado. Así me lo dijo por la cucaracha. Pero, felizmente, me imagino, no. Mejor lo dejo acá, ¿no? Ok. Yo no voy a responder. ¿Por qué todo este prólogo? Todo este prólogo es para decirles que en Italia se pueden volver a casar, muchachos. Canepa, ¿te podés ir a casar a Italia? Fernando, ¿te podés ir a casar a Italia vos también? ¿Te podés ir a Milán a ver a tu sobrino y te casás allá, Adrián? Y al Rasta también. Y a Hernán. Nos vamos a casar todos a Italia porque Italia vuelve a celebrar casamientos presenciales. Mira.